Una fecha exacta, ¿por qué? Porque son muchos los correspondientes que se tienen que incluir porque se forman parte de un sistema. Por un lado los deportistas tienen que definir la fecha de entrega de los autobuses que se tendrán que adquirir para complementar los ya existentes. Es necesario también precisar la fecha de la incorporación de lo que es el sistema de recaudo. Y por lo que se refiere a las horas civiles, vamos a decir que el primer trimestre del próximo año podrá ya el gobierno del estado tener la infraestructura necesaria para poder utilizar el carril y las estaciones necesarias. Sin embargo, además de la hora civil, requerimos los autobuses, se requiere el tema del sistema de recaudo digitalizado y por supuesto la sincronización semafórica para poder dar fluidez a la circulación de los autobuses. ¿Se decidieron? ¿Se decidieron? ¿Se decidieron?